Soledad, fue una noche sin estrellas cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, fue una noche sin estrellas cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día que te fuiste en el pueblo solo existe un silencio convencido. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay miles que te llaman sin cesar. Soledad, a quitar con tus canciones para siempre los crestones que ensombrecen mi sol. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay miles que te llaman sin cesar. Soledad, a quitar con tus canciones para siempre los crestones que ensombrecen mi sol. Soledad, los arroyos te marcharon. Gracias por ver el video.